Mechito, venga para acá hombre platiquemos Vamos a ver que puta me dice pues Hola amigos como están, el día de hoy nos encontramos aquí en Chiquimulía Santa Rosa Mi querido pueblo, está aquí el famoso Mechito ¿Cómo se siente Mechito? Yo me siento feliz con todo este montón de pisados que estoy mirando Yo me alegro hoy, que antes vienen aquí, viendo que son Mechito No los vayan maltratar mucho Yo solo les voy a decir, me alegro hijos de la araña Ya los estamos maltratando Yo siento que no es tan pesado Si Mechito no trabaja No trabaja a la vez Bueno, el día de hoy estamos aquí con el amigo Aníbal Mucho gusto Man Mucho gusto De Marranería a la Buena Esperanza De Marranería a la Buena Esperanza Lo que les queremos explicar realmente el día de hoy es En Chiquimulía tenemos el famoso Mushke Que realmente pues es originario Yo he escuchado ahí que no es originario de aquí Pero hoy queremos decirles que sí es originario de Chiquimulía Y queremos explicarle a todos los que nos siguen en las redes sociales Que tenemos cantidad de gente que nos piden El amigo Aníbal nos va a explicar la preparación Cómo es que se hace el Mushke Para la gente que realmente no sabe Cómo que nos va a explicar Aquí lo tenemos Pueden hacer una toma aquí Del Mushke Ok Entonces Entonces Aquí Aníbal Contanos pues Aníbal Cómo es Si nos sabes un poco de la historia Cómo es que empezó aquí lo del Mushke Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo ¿Verdad? Por redes sociales o por cualquier otro medio Fíjese que el Mushke es un platillo típico y tradicional Que lo preparaban nuestros antepasados Específicamente los Shinkas Ajá Desde ese entonces acá en Chiquimulía Se ha tenido la tradición del Mushke Déjeme contarle que en nuestro negocio Yo soy la tercera generación Ah, es Entonces Desde la época de mi abuelo Ya se preparaba el Mushke Estamos hablando de 80 años para atrás Guau, guau Entonces La preparación del Mushke Lleva dos procesos Uno que es de cocimiento Y uno de frito Los ingredientes del Mushke Son derivados del cerdo Que son cabezas Orejas Lleva lengua de cerdo Lleva cuerito de cerdo Y lleva también lo que es pasita de cerdo Con respecto a la frita del Mushke Pues Lleva lo que es verdura Que son mebollines Chile Tomate Y Chile pimiento Claro Y todo esto Va frito con la misma manteca del cerdo ¿Verdad? Entonces es lo que le da su sabor característico Porque es el mismo cerdo Frito en manteca Siempre el mismo cerdo Esto es importante Recalcarlo Verdad que no es fácil la preparación Se necesita mucho conocimiento Para que realmente salga con un buen sabor Y oye el mechito ¿Ya lo había probado usted alguna vez el Mushke? Pues Medio lo probé Medio Y o sea que yo invito a toda la gente que compre Mushke Porque es muy sabroso Y el día de hoy ¿Sabe cuál es lo más importante? Que el día de hoy es gratis Para toda la gente que quiere venir Todavía estamos aquí Ahorita pueden venirse a estar todos A probarlo Y si ya lo probaron Ya saben bien los buenos que están conmigo Exactamente Entonces queremos que Recalcar en eso Verdad que es gratis el día de hoy Verdad Ya después pues lo pueden buscar en cualquier canistería ¿Dónde más es donde lo venden? Fíjese que nosotros Marranería La Buena Esperanza Estamos ubicados adentro del mercado Tenemos un negocio adentro del mercado Y otro lo que es Guazacapán Ah ok De los mangales El Mushke tradicionalmente es 100% de chiquirulía Actualmente ya lo venden en Cuilapa, en Cazisco, Guazacapán Y en otros lugares Pero la esencia del Mushke y la receta original Digámoslo así Ya es 100% de chiquirulía Excelente Excelente Buena explicación que nos ha dado aquí el amigo Aníbal ¿Verdad? Y entonces a mí me gustaría realmente pues probarlo ya A ver cómo es diferente Porque yo quiero que me chitas No, yo sé que es bueno Ah no, si es bueno Ajá Entonces nos lo vamos a ver Pero hay que darle el toque feliz Y invitar a toda la gente De aldeas, amigos de aquí del pueblo Que vengan a comerlo Que ahorita Todos los frijados pueden venir Y se hace 12 cada 12 Va de cada septiembre Dice mi amigo Que con el año de hoy Ya fueran 6 festivales Ajá Pero por el tema de pandemia Se dejaron Se dejaron dos años en hacer Entonces este es el cuarto festival Este es el cuarto festival Así es que amigos guatemaltecos Y de donde quiera que nos vean Les invitamos que cada 12 de septiembre Vengan a probar el famoso Mushke de Chiquimulía Gratis Aquí están todos los lugares donde lo pueden buscar Vamos a seguir aquí grabando Para que ver ahí Como queremos probarlo ya también Así que saluditos Gracias Aníbal Por la explicación No sé si querés algo más De explicarnos acerca del Mushke Pues únicamente invitar a todas las personas Verdad que nos están viendo Porque la página que ustedes tienen Pues la ve todo Guatemala Así es E incluso mucha gente fuera del país Sí Invitarlos a que si en esta oportunidad No pudieron venir Pues el próximo año Si yo lo permite Estaremos presentes siempre Con el Festival del Mushke ¿Verdad? Un calorcito rico Aquí en Chiquimulía ¿Verdad mechito? Sí, que bueno Sí, está bien Pero Ya lo que somos de la costa No nos afecta nada El calor Es rico los sentidos Porque yo Soy pura mierda Para el frío Ahí sí como mierda Cuando hay un frío Pero aquí Más calor que sea Yo no lo soporto ¿No le gusta el frío? No Ni mierda ¿Qué? Bueno pues Así que estamos Vamos a seguir ahorita aquí A deleitar un poquito Ahí el muchio ¡Suscríbete! Más 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 Entonces Más Bueno La Más Ahorita Ahorita, no te pueden pagar un poco. Mira, miren, lo que hay que hacer es que a los que les gusta se les pone el... Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal. Aquí estamos probándolo, miren. Aquí estamos ahorita. A él le gusta esta mierda a este. ¿Ya lo conoció? ¿Ya lo conoció? No, no, no. Este es el alcalde, este es el alcalde. Vamos allá. Queremos saber también que a los que les gusta el chile, me imagino que le pueden poner chile también, verdad? Con su respectivo limón, verdad? Bueno, alcalde, probémoslo, probémoslo. Ahí va, ahí va. Ese es un taco rico, sabroso, delicioso, efectivamente. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Qué bonito, delicioso. Jujú. Qué palito, hombre. Qué palito, hombre. ¿Cómo lo sientes? Bien, bien. Bien, bien. Ahí está. Ahí está. Si. Tenle live a la página y compartan esta mierado. No, no, no.